Dale nomás. Entonces sería recomendable que si alguien me quiere hacer alguna consulta pudiera activar el micrófono en el momento y me hace la consulta pertinente, ¿ya? Así que vamos a hablar acerca de energía y contexto energético. Bueno, para eso vamos a comenzar dando una pequeña introducción de qué es la energía. Nosotros tenemos siempre una noción de lo que es energía. La energía nos rodea y los vemos en todos lados. Sin embargo, la definición más exacta de lo que es energía es que es una capacidad para realizar un trabajo. Y si vamos a la definición más básica de trabajo en física, vemos que es una fuerza que logra mover algo o desplazarlo a una cierta distancia, ¿ya? Por lo tanto hay movimiento. Y siempre que hay movimiento hay trabajo y por lo tanto hay energía, ¿ya? Porque el trabajo es una manifestación de la energía. La energía la tenemos de distintas maneras y cuando la energía se manifiesta, se puede manifestar en forma de trabajo. Si nosotros hacemos un recordatorio de física de lo que han visto en enseñanza media, el trabajo se mide en Yauro, ¿ya? Y la energía también se mide en Yauro porque la energía se puede interconvertir en distintas maneras y manifestación. Entonces siempre que nosotros movemos algo, lo logramos desplazar, tenemos trabajo, ¿ya? Eso es una de las cosas más importantes que hay que recordar. Ahora, ¿qué tipos de energía existen? Es una energía mecánica cuando nosotros vemos movimiento, como por ejemplo en las zafas de esto, en estas zafas que generan energía eléctrica a través de la energía eólica del viento. Y la energía mecánica puede ser de tipo cinética o potencial. Tenemos la energía calórica que es el calor. El calor se define como energía en tránsito, es decir, una energía que se mueve de un lugar a otro. Y esta energía, ¿por qué logra moverse? A través de lo que son gradientes o diferencias de temperatura, ¿ya? Es decir, cuando tenemos lugares con temperatura mayor, el calor se desplaza de un lugar con temperatura alta hacia uno de temperatura más baja. Es un movimiento natural. Eso se estudia en fenómenos de transporte. Tenemos la energía lumínica, fotones, ¿ya? O ondas electromagnéticas. Recuerden que la materia tiene un comportamiento dual, onda particular. Y eso también es una manifestación de la energía. Energía química, energía almacenada en los enlaces de ciertas sustancias. Tenemos la eléctrica, debido a las cargas. Tenemos electrostática, tenemos también energía electrodinámica. Entonces, el movimiento de los electrones, ¿ya? Y tenemos la energía nuclear, debido a procesos de fisión o fusión, ¿ya? Procesos de tipo que ocurren a nivel atómico, ¿ya? Bueno, actualmente la energía, si nosotros analizamos todo el escenario energético mundial, aunque se ha estado explorando el tema de las energías renovables, todavía, la energía se produce mayoritariamente a partir de fuentes fósiles, ¿ya? O de combustibles fósiles. Ustedes pueden ver acá, tenemos un 41,3% de la energía que se usa en la industria, de la energía que nosotros usamos como energía eléctrica, se produce a través del carbón, el combustible más sucio que existe, ¿ya? Por otro lado, tenemos el fuel oil, o aceite combustible, un 4,4%, es minoritario a otras fuentes de generación de energía, ¿ya? Y tenemos también el gas natural, un 21,7%, ¿ya? Y por otro lado, después tenemos otros tipos de energía, renovables no convencionales, tenemos la energía nuclear, que no se puede considerar que es de fuentes fósiles, y tenemos la energía hidroeléctrica, pero si nosotros aislamos todo lo que proviene de fuentes fósiles, fíjense que es un gran porcentaje, ¿ya? Sería 4 más 20, sería 60, sería aproximadamente casi un 70%, ¿ya? De todas las fuentes de energía serían de tipo fósil, ¿ya? Y nosotros sabemos de que la alta dependencia de combustibles fósiles trae perjuicios al medio ambiente, perjuicios a la salud, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría de la energía de donde se obtiene es fuentes fósiles, ¿ya? Y como tenemos una alta dependencia de estos combustibles, vemos situaciones como la que ocurre en China, ya o la que está ocurriendo actualmente en la India, países que están en crecimiento, ¿ya? Y por lo tanto, el desarrollo de los países siempre va a estar ligado al consumo de combustibles fósiles, mientras una nación más consuma combustibles fósiles, más crece su PIB, ¿ya? Y por lo tanto, eso produce perjuicio a la salud humana, perjuicio a la flora y fauna, perjuicio al medio ambiente en el fondo, y eso al final, ¿a quién daña al ser humano? Porque tenemos situaciones de calentamiento global, ¿ya? Bueno, uno de los problemas de por qué nosotros tenemos una contaminación tan alta es el tema de la eficiencia, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de la eficiencia energética, hablamos de comparar toda la energía que entra a mi proceso, cuánto de ello es lo que nosotros ocupamos finalmente. Como les decía, la mayoría de la mayor cantidad de energía se obtiene en fuentes fósiles, ¿ya? Y a su vez, países como la India, China o otros países en vías de desarrollo, ocupan ciclos térmicos para poder obtener energía eléctrica. Y eso que significa que nosotros debemos usar máquinas térmicas que se basan en ciclos termodinámicos, ¿ya? Y eso quiere decir que tenemos una serie de etapas. Por ejemplo, el típico esquema de una central térmica es el que tenemos acá. Las centrales térmicas se basan en un dispositivo llamado caldera, que es este que está acá, que no es nada más que una olla que calienta agua. Nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la caldera? Calienta agua, genera vapor, y ese vapor va hacia acá, y pasa una turbina, que es un dispositivo capaz de generar trabajo eléctrico. Las turbinas lo que tienen son unas bobinas, es decir, conductor eléctrico enrollado, y cuando el vapor pasa a alta presión, hace que estas papas se muevan. Cuando yo muevo cualquier conductor eléctrico en un campo magnético, yo genero potencia eléctrica, ¿ya? Y esta potencia eléctrica la genera la turbina, y esta potencia eléctrica sale del sistema y alimenta lo que yo quiera, ¿ya? Entonces este vapor entra a alta presión, sale de la turbina con una baja presión, pasa a un dispositivo llamado condensador donde yo retiro cierta cantidad de calor para que vuelva del estado gaseoso al estado líquido, y después lo bombeo nuevamente a la turbina. Por eso se le llaman ciclos, ¿ya? Un ciclo cerrado, que siempre van a generar potencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo el calor que yo alimento para evaporar ese vapor proviene de fuentes fósiles mayoritariamente, ¿ya? Ya sea gas natural, ya sea aceite de combustible, ya sea carbón. Y ese calor total va acá bajito. Pero sin embargo, el trabajo o la potencia útil que yo produzco siempre es menor. Y eso quiere decir que en los ciclos termodinámicos yo aproximadamente obtengo del 30 al 40% de eficiencia. Eso quiere decir que si yo un combustible o carbón lo quemo, y eso me produce 100 kJ, solamente 30 kJ yo lo convierto a potencia eléctrica. Por lo tanto, necesito quemar más. Y la mayor cantidad de energía se va al entorno en forma de gas, en forma de entropía, como pérdida de calor, ¿ya? O como pérdida de roces en las turbinas. Y esa situación es la que tiene el planeta en una situación de calentamiento global. La baja eficiencia de los procesos para obtener energía eléctrica, ¿ya? ¿Cuáles son algunas ineficiencias que ocurren en el proceso y que hacen de que los procesos tengan una baja eficiencia energética? Bueno, en primer lugar, yo necesito quemar el combustible para producir calor. Y eso va a evaporar agua en una caldera, que es como una tetera gigante, ¿ya? Y ese proceso en el cual yo enciendo la llama y prendo mi combustible, se predomina y se le llama un proceso de pérdidas entrópicas, ¿ya? Porque no todo ese calor que sale yo lo puedo confinar para que me caliente el agua. Sino que el proceso tan ordenado, tan desordenado, se transforma en movimiento de partículas. Estas partículas chocan, tienen choque, si yo lo veo de manera microscópica, de manera fisicoquímica, chocan, tienen choque inelástico, se pierde calor. Es un desorden, ¿ya? Y a eso se le llama un proceso de pérdidas entrópicas. Por lo tanto, el proceso de quema siempre es ineficiente, ¿ya? Ese calor pasa a una turbina y a su vez la turbina tiene roces, ¿ya? Porque los álabes, que son las aspas, pesan, ¿ya? Esto tiene que girar, tiene un roce. Por lo tanto, no toda la energía que yo logré aprovechar del calor logra mover la turbina. Es poquita. Y más aún, después yo voy y esto lo alimento a cualquier artefacto eléctrico. Pero cuando la electricidad pasa por los cables, los electrones viajan tan rápido y deben hacer, deben saltar de una banda a otra, ya desde la de Valencia a la de conducción, que finalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay pérdidas de calor en el conductor eléctrico, en el conductor de cobre. Hay otros conductores que tienen menos pérdidas de calor, como el oro o la plata, pero no vamos a hacer cables de oro o plata, ¿ya? Sino que vamos a hacer cables de cobre porque es más económico. Y a esas pérdidas de calor en el proceso de conducción y de transmisión eléctrica se le llama pérdidas de efecto yaur, ¿ya? Si yo sumo la entrópica, roce las turbinas, más pérdidas por efecto yaur, a todo eso se le conoce como irreversibilidades del proceso. Y eso finalmente hace que mis procesos tengan una baja eficiencia energética. Sin embargo, si nosotros nos pudiéramos saltar estos pasos, es decir, pasar del combustible, sacar su energía química mediante rotura de enlace y convertirlo directamente a electricidad, serían procesos más eficientes. Ya hay unos dispositivos que actualmente están en investigación que logran saltarse esos pasos que se llaman celdas de combustible. Y vamos a hablar de ellas más tardecito. Ya alcanzan una eficiencia termodinámica aproximadamente 70-80%. ¿Ya? Muy diferente al 30-40% de las centrales térmicas. Bien, la electricidad proviene de una central generadora. Y esta central generadora puede generar la electricidad a partir de cualquier otro tipo de energía. Puede ser de hidroeléctrica, ya o puede ser una central térmica o puede ser una central nuclear. Y se compone de distintos componentes la red eléctrica. Tiene estaciones elevadoras de voltaje. El voltaje, la corriente eléctrica se transmite en torres de alta tensión. Ya siempre yo voy a transmitir en torres de alta tensión. Las torres de alta tensión, ojo, que son de muy alto voltaje. Van de 380, de 110 a 380, pero kilovolts. O sea, miles de voltios. Por eso estos cables tienen la capacidad de ionizar el aire. Y una rotura en su aislante produce accidentes graves. Por eso siempre se recomienda, por ejemplo, no elevar volantines cerca de las torres de alta tensión. Porque si un cable se logra romper, te va a llegar la descarga. Siempre la corriente eléctrica tiene esa necesidad de llegar a tierra. Y va a tomar cualquier camino para poder llegar a tierra. Entonces tenemos también otras subestaciones que son de transformación. En Santiago tenemos varias. Luego tenemos redes de reparto. Que también están y se transmiten en alto voltaje. Por lo general estos cables no son de cobre, son de aluminio. Debido a que tienen que transmitir una alta cantidad de voltaje. Y después tenemos estaciones transformadoras de distribución. Que logran bajar el voltaje con respecto al inicial. Y después tenemos esos transformadores que vemos en la calle. Con los postes más habituales. Y esos logran bajar el voltaje a un voltaje domiciliario. Esos cables ya no son tan peligrosos. Y finalmente llegan a nuestra casa. Todo este proceso, además, desde que se genera en la central generadora. Hasta que llega a mi casa. Entonces, esos procesos donde pasamos por 3 o 4 transformadores distintos. También tienen pérdida de energía. ¿Ya? No es gratis. ¿Ya? Y por eso es que los procesos de transmisión eléctrica. También son procesos que hay que mejorar. Porque también son ineficientes. Y también se pierde mucha energía en el camino. Y también depende de las condiciones climáticas que hay afuera. Lo bueno es que la electricidad tiene una gran versatilidad en el transporte. Hay líneas por todos lados. Acá en Chile tenemos un sistema no muy bueno. Pero que en el fondo es el sistema que abastece todo Chile. Que es el sistema interconectado central. O también llamado SIC. El sistema interconectado central tiene un gran problema. Funciona un poco como las luces de Navidad. El sistema interconectado central es un circuito en serie. Y no en paralelo, como se esperaría. Y eso significa que falla una subestación. Y se corta la luz en varios sectores. ¿Ya? Un sistema bastante antiguo de interconectado central. ¿Ya? Entonces es como las luces de Navidad que se quema una. Y no prende ninguna hacia abajo. ¿Ya? Entonces el sistema interconectado central es un sistema en serie. Que abastece desde el norte grande hacia el extremo austral. ¿Ya? Bueno. ¿Cómo se produce la corriente o la electricidad mayoritariamente en Chile? Mayoritariamente a través de centrales hidroeléctricas. Lo que hace una central hidroeléctrica es que tiene una puerta. Que nosotros le llamamos compuerta. Y dificulta el paso de un río. O de un embalse. O de un lago. Y al ponerle nosotros esta puerta muy alta. Le hacemos un estrechamiento. A esto de acá. Entonces debido a que el área por el cual va a pasar ahora el río va a ser menor. Se va a empezar a producir acumulación. Y va a este nivel a empezar a subir. Y debido a que tenemos una presión hidrostática mayor. Esto baja con mucha fuerza por ahí. Y logra hacer mover nuevamente una turbina. ¿Ya? La turbina es por excelencia el generador. Es el que genera la corriente eléctrica. La turbina se mueve. Y entonces tenemos corriente eléctrica. Y luego esto que hace. Pasa a través de transformadores. Y se va hacia nuestras casas. O las industrias a través del tendido eléctrico. Y después que lo que pasa una vez que pasa a través de las turbinas. Se devuelve el agua a través del río. Si bien esto es un tipo de energía renovable. Ya porque nosotros lo único que hacemos es intervenir un río. Y hacemos que el nivel aumente y pase. Tiene varios inconvenientes. En primer lugar debemos inundar zonas. Ya siempre que hay una hidroeléctrica hay zonas que se sacrifican y se inundan. Por otro lado hay agua estancada. Por otro lado la vida marina también. Tiene que pasar a través de las turbinas. Entonces esto tiene unas rejillas inmensas. Que hacen de que los peces no pasen. Pero tenemos una mortandad de peces y de especies acá. Y por otro lado como tenemos agua que se mueve menos. Empezamos a tener fenómenos de eutrofización. Por eso cuesta mucho que le den el permiso. Estos estudios de impacto ambiental. Por lo general cuesta que lo aprueben la hidroeléctrica. Ya tienen que estar sujetos a un montón de medidas de mitigación para que lo acepten. Porque tienen impacto ambiental. Si bien es fuerza del agua, tiene un impacto ambiental alto la hidroeléctrica. Y mayoritariamente en Chile la red eléctrica se abastece de energía hidroeléctrica. Por otro lado, todavía tenemos centrales térmicas. Chile se ha comprometido al año 2030 la descarbonización completa del país. Pero todavía tenemos operando. Hace muy poco la central de Renca, la que aparece acá en la foto, se apagó. Ya no va a funcionar más. Y era una de las centrales que contribuía con la mayor cantidad de contaminación. En el Gran Santiago. Y como les decía, las centrales térmicas lo que hacen es tener una caldera donde se hierve el agua a presión. Pasa el vapor a alta presión. Mueve unas turbinas. Esas turbinas alimentan energía eléctrica hacia la red eléctrica. Y finalmente tenemos una línea de agua que enfría el vapor para retornarlo hacia la caldera. Entonces es un ciclo. Y acá en la chimenea, ¿qué es lo que sale? Los gases de combustión. De ahí tenemos emisión de dióxido de carbono, mayoritariamente, y otros gases que provienen de la combustión, como óxido de nitrógeno, óxido de azufre, entre otros. Esas, como les decía, tienen una muy baja eficiencia. Y la matriz eléctrica actualmente se produce mayoritariamente con estas dos fuentes de energía. Ya que es lo que se quiere cambiar a través de la incorporación de energía renovable. Bueno, los problemas de las centrales térmicas, aquellas que queman combustible para producir energía eléctrica, son los que ya conocemos. Enfermedad respiratoria. Incremento del calentamiento global. Así como muerte de la vida acuática en los ríos. Ahora, ¿por qué muerte de la vida acuática en los ríos? Porque, fíjense que, ¿qué tenemos acá? Tenemos una sección, que es el condensador, que entra agua fría, retira el calor para que por acá pase agua líquida de vuelta, pero ese calor sale como agua caliente acá, y lo devolvemos al río. Entonces, si la temperatura aumenta en un río, lo que se llama oxígeno disuelto o O2 disuelto, eso baja. Al bajar la disponibilidad de oxígeno en los peces y en las plantas acuáticas, existe entonces mortandad de la vegetación acuática, así como también de los peces. Ahora, ¿la energía nuclear será una alternativa? La energía nuclear, fíjense que tiene el mismo ciclo de las centrales térmicas. El mismo. Solamente que, la única diferencia es que no quemamos carbón, ni quemamos combustibles fósiles, sino que colocamos unas barritas. De uranio 2.35, ¿ya? Y esas barritas, ¿qué es lo que hacen? Generan calor. Entonces, al final, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Con ese calor, calentamos el agua y generamos vapor. El principio es exactamente el mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros deseamos condensar el agua para que vuelva nuevamente a nuestra caldera, alimentada por calor de combustible nuclear, entra agua fría y sale agua caliente, ¿ya? Pero, debido a que todo esto tiene radiación, por lo general, esta agua caliente no es H2O caliente, sino que es óxido de deuterio. Entonces, eso va contaminando con isótopos radioactivos del agua, aunque el dióxido de deuterioval tiene una vida media bastante corta, ¿ya? Y en eso es lo que se basan también aquellos países que tienen energía de fuente nuclear, ¿ya? Por otro lado, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestras torres de enfriamiento, que son como las que aparecen en los Simpsons, ¿ya? Y hay una cierta cantidad de vapor que sale a la atmósfera. Y ese vapor también tiene trazas de combustible nuclear. Entonces, ventajas de la energía nuclear, y la energía nuclear fue una de las alternativas que se exploró en Chile durante mucho tiempo. Se pensaba instalar una central nuclear en el desierto, ya que en el desierto teníamos muchas hectáreas donde no vivía nadie, y donde teníamos poblados muy lejanos. Entonces, cualquier tipo de accidente iba a liberar radiación, pero no iba a, se creía que no iba a afectar comunidades cercanas, ¿ya? Pero, sin embargo, fue una alternativa que después se desechó, debido a algunos accidentes que hubieron en Europa, ¿ya? Y otra cosa que no hizo viable la implementación de energía nuclear en Chile es la sismicidad del norte. Eran años en que incluso se esperaba un megasismo. Entonces, por eso no fue viable y no se siguió con esa idea, ¿ya? ¿Qué hace de que se produzca este calor? Procesos de fisión nuclear, en el cual un neutrón separa un núcleo de uranio-235, y eso genera una reacción en cadena que, finalmente, lo que hace es generar calor, ¿ya? Estas son barras, son barras de carbón que tienen combustible nuclear en su interior, o se llaman vainas de combustible nuclear, ¿ya? Y ese combustible nuclear genera calor, ¿ya? Pero uno de los, de algunos accidentes que se han producido es cuando falla el sistema que controla esto. Y cuando, por ejemplo, no entra suficiente agua para que se caliente. Si no entra la suficiente agua, se empieza a producir mucho calor. Calor incluso que, que, que tiene la capacidad de fundir el acero. Entonces, por eso, la mayoría de los accidentes nucleares se han producido por sobrecalentamiento del reactor de fisión, ¿ya? Si no entra la suficiente agua, no tengo cómo retirar ese calor. Pero al principio es el mismo. Se usa menos combustible, de hecho. Bueno, algunas consecuencias de la energía nuclear y por qué no es una alternativa que, que se ha explorado mucho, sobre todo en nuestro país, algunos accidentes como el que ocurrió en Chernobyl, el 26 de abril del 86. Ahí en el mapa, pueden ver ustedes cómo, cómo avanzó el, eh, la contaminación nuclear desde Chernobyl, que era parte de la Unión Soviética en ese tiempo, hacia la Europa más occidental. Los vientos, lo que hicieron fue que esta nube radiactiva se desplazara, pasando por Polonia, pasando incluso por Alemania, Italia, Francia, y después llegó a los países nórdicos, ¿ya? Entonces, al final, eh, esta, este accidente de Chernobyl fue bastante grave. Eh, la ciudad de Chernobyl no se puede ocupar. No se puede ocupar hasta cientos de cientos de años más. Está todo tal cual. Ya, de hecho, se puede visitar Chernobyl, pero con un tiempo limitado de dos horas, creo. No, no se puede estar más tiempo ahí. Y esa es la radiación que deberías tú recibir en, en diez años de tu vida. Ya no puedes recibir mucha radiación después de estar en Chernobyl. Y, eh, la radiación lo que hace principalmente es que, como esa energía afecta al material genético, entonces, produce mutaciones, ¿ya? Tuvimos otro accidente nuclear no hace mucho, que fue el accidente de Fukushima. Hubo un terremoto en Japón, que posteriormente produjo un tsunami. Y eso, ¿qué es lo que pasó? Rompió una de las torres de enfriamiento. Y hubo un recalentamiento de la torre de enfriamiento. Entonces, como hubo fuga de agua, hubo fuga de deuterio hacia el mar, y ustedes pueden ver acá en el mapa, un mapa de radiación que generó el NOA, y pueden ver que incluso esa radiación llegó acá, a las costas de Chile. Ya, y nosotros durante el año 2011 tuvimos presencia de dióxido de deuterio y algunos otros isotopos como tritio en nuestras aguas. Ya, entonces, la cantidad de radiación que se liberó en Fukushima fue bastante alta. Ya, y tiempo después se vieron este tipo de mutaciones de los vegetales en las cercanías de Fukushima. Ya, si se pueden dar cuenta, tenemos allí una flor de maravilla. Tenemos tomates que nacieron con mutación. Entonces, a nivel de organismo humano, imagínense lo que puede producir. Mayoritariamente produce cáncer. Ya. Si recordamos, entonces, tenemos alguna alternativa. Ya, todas tienen su pro y contra. Pero la dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo alta. ¿Y de dónde provienen los combustibles fósiles o por qué se llaman fósiles? El petróleo viene de organismos vivos que quedaron sepultados por capas. Esto produjo una descomposición anaerobia de estos cuerpos, ya, de animales grandes, dinosaurios, de seres humanos. Y eso finalmente lo que hizo fue producir este líquido viscoso y altamente energético llamado petróleo, ya. Por otro lado, el carbón mineral, perdón, el carbón vegetal, ¿de dónde proviene? Proviene de plantas, ya, o del fondo marino animales o plantas que también quedan tapadas por sedimento. Y finalmente eso provoca que en capas muy subterráneas tengamos minas de carbón. Pero, acá está lo interesante es de que, como son organismos o en algún momento fueron animales, fueron dinosaurios, fueron plantas, etcétera, se van a acabar. El planeta tiene una cierta cantidad de combustibles fósiles y no tiene más que eso. ¿Ya? ¿Qué problemas producen los combustibles fósiles? Ustedes sabrán mejor que yo, que son los responsables del calentamiento global por las emisiones de CO2. Desde el 1973 al 2007 se han incrementado en un 200% las emisiones de CO2. Y desde el 1990 hasta el 2013 en un 54%, ¿ya? Siendo el 2013 una cantidad de emisión de 22,2 gigatoneladas por año de CO2, ¿ya? Por otro lado, la combustión de combustibles fósiles, que es lo que produce óxido de nitrógeno y CO2, sustancias altamente irritantes que producen enfermedades respiratorias y son responsables de la lluvia ácida. Y por otro lado, tenemos compuestos que son parte del compuesto orgánico volacle, ¿ya? Y luego lo que son los PAN, que son responsables del esmog fotoquímico, que son agentes mutagénicos y carcinogénicos y producen enfermedades respiratorias. Por lo tanto, la combustión o la generación de energía eléctrica y térmica a través de combustibles fósiles, tienen todas estas consecuencias. Como ustedes pueden ver, hasta el año 1950 no existía un crecimiento tan acelerado en las emisiones, pero sin embargo, desde los años 50 hacia los 2000, nosotros vemos un crecimiento mucho más acelerado. Esta curva aumenta su pendiente y tenemos una emisión desde el año 70 hasta el 2011 en más de un 90% de aumento. Ahora, si analizamos el efecto invernadero, tienen que tener cuidado con este término, porque el efecto invernadero es un efecto natural que ocurre en el planeta. Nosotros debemos tener efecto invernadero. Si no tuviéramos efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra, según la radiación solar que le llega, sería de menos 15 grados Celsius. Una temperatura que es totalmente impivible. Por lo tanto, nosotros necesitamos del CO2 y necesitamos de esta capa protectora para que la noche ocurra efecto invernadero y no se escape el calor. O si no, tendríamos esas temperaturas de baja. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es cuando emitimos más de lo que debemos tener en la atmósfera. Y ahí tenemos el calentamiento global. En los últimos 10 años ha habido un incremento de 2 grados Celsius de la temperatura terrestre. Y según el último acuerdo de París, estamos en el límite. O sea, no podemos esperar de que eso suba a 2 grados Celsius más porque en el acuerdo de París ya se dijo, o ya se llegó al acuerdo de que el aumento de la temperatura ya es catastrófico. Pero, sin embargo, 2 grados Celsius más significaría la desaparición de la especie humana. Ya entonces, por eso las naciones han llegado a acuerdos de reducción de sus emisiones de CO2. Lo otro es que un problema del calentamiento global es el derretimiento del agua dulce. El planeta mayoritariamente tiene agua salada, el 97% de agua salada. Y el agua dulce disponible entre hielo es 2% y nieve. De consumo humano es del 1% y el agua dulce que hay disponible es del 3% en total. Claro, ya. Entonces, ¿qué pasa? Es que si nosotros no evitamos el calentamiento global, que es algo muy difícil de revertir, vamos a empezar a tener cada vez mayores cantidades de agua salada. Y de hecho ya se está viendo porque los niveles de la costa están aumentando. Entonces, una de las razones, una de las motivaciones de ustedes como futuras ingenieras o ingenieros químicos es el aprovechamiento del agua salada. Es una realidad que el agua dulce, la reserva de agua dulce ya está disminuyendo. Pero si no se le echa mano al agua salada, vamos a estar perdidos. ¿Ya? Y el agua salada tiene un problema. De salarla o de desalinizarla, como se dice también, es un proceso energéticamente muy caro. Entonces, ahí está la motivación y ahí hay un tema de investigación muy importante que cualquiera podría desarrollar y podría hacer su contribución a la sociedad. Como les decía, el planeta viene con una cierta cantidad de recursos renovables, no renovables, sobre todo carbón o también petróleo. Y se estima de que hay petróleo para 40 o 60 años más. Creo que ahora un poco más porque se hizo un último descubrimiento en un yacimiento en el Ártico Norte. Mientras que carbón tenemos para unos 200 años más. Después de ese tiempo límite ya no hay más de energía no renovable, de base carbonosa. Y por lo tanto, debemos empezar a investigar y echarle mano a las energías de tipo renovable, las cuales son inagotables. Bueno, depende. La biomasa no es tan inagotable, depende mucho de los tiempos de renovación de la biomasa. Los que no producen contaminación ambiental. Y nuestro país tiene un gran potencial de explotación de esta energía. Tenemos solar en el norte, con una radiación que solamente es superada por los países árabes. Tenemos energía mareo motriz en el sur, en la zona de la Patagonia. Tenemos energías de tipo geotérmica. Tenemos buenos vientos. Tenemos muchas fuentes de donde podemos nosotros obtener energías de tipo renovable. Pero hay un problema. Las energías renovables tienen un fenómeno llamado intermitencia. Luego vamos a ver lo que es la intermitencia. La energía eólica. ¿Cómo se basa? Como yo les decía, si yo tengo un conductor eléctrico, como el que aparece acá un cable, lo que aparece ahí es un cable, cobre, lo que sea. Es un metal. Si yo le hago variar un flujo magnético, es decir, tomo este imán que aparece acá donde estoy marcando la estrella, y yo ingreso ese imán y lo saco. Provozco una variación en el flujo magnético. Y eso me produce finalmente un voltaje. Si me produce un voltaje, es lo mismo que una FEM, que es una fuerza electromotriz, y por lo tanto tiene la capacidad de mover electrones. Y eso se le conoce como ley de Faraday y de Lenz. La energía eólica, o los aerogeneradores, es un conductor eléctrico, son dos imanes, y el viento lo que hace es mover este conductor eléctrico. Por lo tanto produce una variación del campo magnético y generamos energía eléctrica. La energía eólica tiene una, no lo coloqué acá, pero tiene una eficiencia aproximadamente el 30%, 20-30%, es decir, de toda la energía cinética del viento, logra transformarse un 20-30% en energía eléctrica. Por otro lado tenemos el efecto fotoeléctrico, y los paneles fotovoltaicos. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por Heinrich Hertz en 1890, pero quien recibió el premio Nobel debido a la formulación matemática del efecto fotoeléctrico fue Albert Einstein en 1921. Ya el premio Nobel de Einstein fue por el efecto fotoeléctrico, no por otra cosa. Y lo que habla del efecto fotoeléctrico es que cuando nosotros tenemos un material y ustedes lo irradian con una cierta radiación y esa radiación tiene una cierta longitud de onda, lo que va a pasar es que vamos a arrancar, entre comillas, electrones de ese material y podemos usar esos electrones para producir corriente eléctrica. Algo muy similar ocurre en los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos están hechos de materiales llamados semiconductores, y lo van a ver ustedes en ciencia, los materiales de tipo N, uno de tipo P, y lo que hace es que cuando se irradia con luz solar empezamos a producir un movimiento de electrones. Esta resistencia eléctrica es cualquier artefacto que yo le conecto. Hay un problema con los paneles fotovoltaicos. Su eficiencia, que no sé si la tengo escrita por acá, tiene una eficiencia bajita, un 30%, y aprovechan solo una parte de la radiación solar. Todavía no pueden aprovechar la sección visible del espectro electromagnético de la luz solar. Y existe un concepto llamado el bandgap, de los materiales, que si ustedes ven el metal, el metal tiene sus electrones, y la banda de valencia y de conducción están muy traslapadas o están cerquitas. Por lo tanto, un pequeño voltaje y los electrones empiezan a moverse. Hay materiales llamados semiconductores, que tienen un espacio vacío o algo que se llama banda prohibida. Y esa banda prohibida tiene una cantidad de energía necesaria para que el electrón salte de la banda de valencia hacia la de conducción y se conduzca hacia allá. Entonces, esa cantidad de energía es la que se llama bandgap. La idea es que nosotros, mediante dopaje, que es introducir átomos extraños a la estructura típica de un semiconductor, reducamos el bandgap para que la energía de estos electrones que necesitan para saltar de un lugar a otro sea cada vez menor. Entonces, esa energía la logramos reducir. No necesitamos tanta radiación para que los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, puedan mover estos electrones. Entonces, ese es un desafío de la ciencia de los materiales. Siempre ir en busca de disminuir esta banda o este ancho de banda prohibida llamada bandgap. Ahí está justamente la eficiencia de los paneles fotovoltaicos. Un 10%. Hay algunos más eficientes, pero es bajita. Es bajita la eficiencia de los paneles de tipo fotovoltaico. Tenemos la hidroeléctrica y hablamos de ella. Se basan justamente en la presión hidrostática de tener una columna de agua y eso hace que mueva una turbina. Tenemos la mareo motriz. La energía de la mareo motriz son turbinas que están puestas en el fondo marino y con el movimiento de las corrientes marinas se mueven. Pero este movimiento es cada vez mayor cuando empiezan a aumentar las mareas. Y esta energía de las mareas de donde proviene es de la atracción que tiene la luna sobre el mar. Cuando hay luna llena la marea siempre aumenta debido a la atracción gravitacional. En eso se basa justamente la energía mareo motriz. Tenemos la energía de tipo geotérmica siempre donde hay en las cercanías de la cordillera donde nosotros tenemos volcanes cerca. Vamos a tener fuentes geotérmicas. En el norte, por ejemplo, tenemos los geysers del tateo y se basa en lo mismo. Tenemos una cierta cantidad de calor que es liberado por estas por estos conductos de magma o de lava. Entonces, son sectores en los cuales se ve de que sale vapor de agua. pero para aumentar esa producción lo que se hace es inyectar agua a presión en la parte interior de la Tierra donde se sabe que hay un sector de calor debido al magma o a la energía interna de la Tierra. Ahí se produce vapor del cual pasa a una turbina nuevamente y mueve la turbina para generar justamente una corriente eléctrica a la cual es distribuida. Ahí ustedes pueden ver una imagen de los típicos geysers. En estos sectores donde son sectores que están a una gran altitud como los geysers del tateo y en San Pedro de Atacama por ejemplo hay hartos geysers y hay empresas que están interesadas en instalarse. El problema son las comunidades que se oponen debido al impacto ambiental que pueden producir. Pero justamente este es un método bastante sustentable para producir energía eléctrica. ¿Ya? Y antes de pasar a las celdas de combustible ¿alguien tiene alguna consulta? En fin tengo una pregunta. Dígame. De acuerdo con lo que usted ha dicho tanto las energías renovables como la energía nuclear son las que como tienen el potencial para como que nosotros no podamos dejar de existir por la contaminación y por todo lo que está pasando en el mundo. Pero la porcentaje que tiene las energías renovables con respecto a la energía nuclear es mayor de efectividad. El único problema es la contaminación que produce que a menor escala a comparación con las energías que son con base de carbono. Entonces lo que nos faltaría creo lo que estoy suponiendo es tecnología entonces para poder tener un desarrollo más óptimo por respecto a eso. Con respecto a la energía nuclear nuclear y renovable Sí esa buena pregunta porque va justamente apunta a la eficiencia ¿ya? El problema de la energía renovable actualmente es la baja eficiencia ¿ya? Entonces debido a que producen menos producen un 10 o un 30% de lo que en realidad yo produciría a través de fuentes térmicas o a través de energía nuclear no son muy atractivas ¿ya? No son muy atractivas todavía sin embargo si yo comparo por ejemplo un panel fotovoltaico de los paneles que ustedes han visto son unos negros se llaman monocristalinos una de las primeras tecnologías que salió en la cual se usaba silicio que no se usaban semiconductores especiales yo les estoy hablando de paneles que son como de los años 2000 más o menos esos tenían un 5% de eficiencia y ya vamos en un 15 entonces justamente como dice su compañero el tema es que falta investigación son tecnología en desarrollo y que en algún momento se van a llegar a buenas eficiencias ¿ya? Ahora actualmente tenemos paneles fotovoltaicos un poco más eficientes pero el hecho de que su eficiencia sea baja no significa que no podamos ser competentes frente a energías de tipo convencional como la termoeléctrica sino que por ejemplo se necesitan grandes secretarias para poder nosotros equiparar esa cantidad de energía entonces si ustedes han visto de repente en el norte hay centrales de conversión de energía solar energía eléctrica pero son hectáreas grandotas en el norte se puede hacer pero por ejemplo para alimentar una no sé una industria en Santiago impensable no hay el espacio para eso por eso en el norte están estas centrales de conversión solares porque hay espacio suficiente hay buena radiación ¿ya? y eso finalmente se inyecta al SIC al sistema interconectado central ¿ya? pero justamente ahí está el punto son tecnologías que están en investigación están en desarrollo están mejorando su eficiencia pero todavía no son lo suficientemente competentes para poder reemplazar de un sobre todo las energías que son convencionales o son en base a carbono por eso todavía se ocupa mucho o somos altamente dependientes del carbono ¿ya? pero en algún momento sí van a ser competentes solamente van un tema de investigación ¿ya? bueno con respecto a la energía nuclear es igual de eficiente que la que la de combustibles fósiles porque ocupan las mismas instalaciones ¿ya? ocupan las mismas instalaciones ahora ¿cuál es la ventaja? con una cantidad mínima de combustible nuclear yo produzco la misma cantidad que quemando toneladas de combustible fósil por otro lado no tengo CO2 como emisión tengo isótopo eso no es otra cosa ¿ya? pero un buen manejo de en Europa hay muchas antenas nucleares Argentina igual tiene ahora no han tenido accidentes ¿ya? y son una 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 forma de poder aplacar el calentamiento global pero tiene sus riesgos y como país se tiene que estar dispuesto a tener un plan de contingencia bueno en el caso de un accidente ya sufrí las consecuencias de un accidente nuclear que son difíciles de controlar porque no hay mucho conocimiento en contención de emergencia ¿alguien tiene más consultas? Profe entonces ¿podríamos decir que la energía nuclear es una de las más limpias entre las que tenemos? Frente al escenario de calentamiento global donde el acuerdo de París dice que no se puede seguir elevando la temperatura en dos grados porque la vida humana se pone en riesgo y si nosotros ponemos en la balanza accidente o emisión de isótopos versus CO2 que pareciera que el CO2 es una amenaza mucho más grave yo diría que sí y aparte de que la energía nuclear usamos menos combustible mucho menos combustible que por ejemplo en el caso de la central externa ¿ya? sin embargo el plan de desarrollo chileno no va en esa vía ¿ya? la energía nuclear es una energía que está un poco descartada y si ustedes pueden ver el plan que tiene el Ministerio de Energía es otro ¿ya? el plan del Ministerio de Energía es inyectar energía renovable al sistema interconectado central sobre todo de base eólica de base fotovoltaica es decir paneles solares con estas mega plantas que están haciendo en el norte ¿ya? y también con energía térmica solar es decir energía en la cual el sol calienta algún fluido que nosotros vamos a almacenar energía por otro lado aparte de ese plan de desarrollo estratégico de Chile está el tema del hidrógeno verde Chile quiere transformarse en ser un país exportador de hidrógeno verde y ahora les voy a explicar por qué hay interés de producir hidrógeno porque el hidrógeno es el nuevo vector energético vector energético como la electricidad es un portador de energía que yo lo puedo trasladar de un lugar a otro ¿ya? y ahora les voy a explicar por qué por eso hice una pausa ahora en la celda de combustible porque ahí está el elemento clave que cierra el ciclo de la nueva forma de generar energía que se le denomina economía del hidrógeno ya por eso el hidrógeno está tan en boga ahora y se habla mucho de él porque les voy a explicar qué gracia tiene el hidrógeno frente a otros combustibles ¿alguien tiene más consultas? pueden hacerle el chat igual ahora estoy viendo el chat si no hay más consultas seguimos entonces ya entonces en base a todo lo que hemos hablado hasta ahora el gran problema parecería ser la eficiencia energética de los procesos de conversión de energía térmica química lo que sea a energía eléctrica porque la energía eléctrica es lo que a nosotros nos interesa en nuestra casa tenemos enchufes tenemos cables queremos que la energía llegue de esa manera a nuestra casa pero el tema es la conversión de energía de cualquier tipo hacia eléctrica como lo hacemos si todos nuestros procesos parecieran ser ineficientes y que tenemos todavía una alta dependencia de los combustibles fósiles porque si bien contaminan y son sucios parecieran ser seguros más seguros que la energía nuclear tenemos unos dispositivos llamados celdas de combustible y hay que el ministerio de energía chileno está muy interesado en que lleguen capitales extranjeros inversionistas que traigan estos dispositivos pero hay que tener en cuenta algo son dispositivos que están aún en desarrollo aún están en etapa de experimentación y de qué se componen se componen de un electrolito este electrolito puede ser un material que puede ser una membrana polimérica y esta membrana polimérica tiene la capacidad de conducir iones H+. Por otro lado pueden no ser membranas poliméricas sino que pueden ser óxidos metálicos y en ese caso pueden conducir los iones O2- este esquema que aparece acá justamente es de un de una celda que se llama suboersis que son celdas de combustible de óxido sólido o de óxido metálico y ese electrolito es un óxido metálico y tiene la capacidad de conducir estos iones entonces si nosotros tomamos el tenemos una celda que va a estar que son como pilas pilas como la duracela la berrer y lo que sea si por un lado en el ánodo nosotros le alimentamos hidrógeno lo que va a pasar es que este electrolito al conducir iones O2- que vienen del oxígeno van a producir como resultado agua pero debido a que estas reacciones tanto la catódica en la que yo produzco estos iones como la anódica en la cual yo el hidrógeno que viene gaseoso se contacta con estos iones para producir agua más dos electrones si nosotros le ponemos acá unos conductores eléctricos se forma una corriente eléctrica que va a alimentar una resistencia eléctrica entonces las reacciones la reacción general si se dan cuenta una reacción de combustión normal tengo un combustible lo coloco con oxígeno se quema y produce agua y los procesos de combustión son reacciones redox hay una oxidación y hay una reducción por lo tanto las celdas de combustible se aprovechan que es de separar estos dos procesos el de oxidación y de reducción poner un conductor eléctrico sobre el material y aprovecharse de ese flojo de electrones y si recordamos una de las primeras diapositivas la cual si nosotros nos saltamos todos los pasos de pérdida entrópica roce y finalmente generación de electricidad y conducción si nos saltamos esos pasos y tomamos el combustible le sacamos su energía química y generamos directamente electrones como es lo que hacen las celdas de combustible entonces tenemos un proceso mucho más eficiente si analizamos termodinámicamente la reacción de oxidación finalmente obtenemos una eficiencia aproximadamente teórica del 70 o del 80 por ciento y por eso justamente las celdas de combustible que son alimentadas con hidrógeno son atractivas porque tienen una alta eficiencia y de dónde obtenemos el hidrógeno el hidrógeno no de ahí lo vamos a ver pero el hidrógeno se obtiene a través del electrólisis que es una reacción que ustedes habrán estudiado en algún momento en la vocación media y la electrólisis de agua se requiere para nosotros poder a través de electrolizadores producir este hidrógeno se requiere de agua dulce y ese es el problema se requiere de agua dulce y ese es el hidrógeno verde del que habla Chile ya vamos a retomar de ahí ese tema bien el problema de las energías renovables es lo que se llama intermitencia por ejemplo cuando nosotros tenemos vientos tenemos vientos buenos en las noches entonces en las noches nosotros tenemos que se produce mayor cantidad de energía pero en las noches nosotros no ocupamos mucha energía eléctrica porque estamos durmiendo la industria así no para pero el pic no se da en la madrugada el pic de consumo eléctrico por otro lado la energía solar produce mayor cantidad de energía en el día y cuando el sol se va se crece al atardecer entonces la idea es que cuando esta curva de demanda tenga un pic nosotros podamos esta energía más esta liberarla y tenemos un elemento extra a la generación que es el almacenamiento es necesario almacenar la energía y para eso tenemos capacitores que son condensadores tenemos baterías de litio y podemos también guardar la energía eléctrica mediante energía potencial ¿cómo? con una bomba toman ustedes la energía como aparece acá toman ustedes la energía eléctrica que no se va a usar en horarios que no estamos usando mucha energía y activamos una bomba que tome agua de una parte más baja y la lleve hacia una más alta entonces después ¿qué es lo que vamos a tener? este reservorio lleno y lo liberamos cuando necesitemos usar esa energía y la reinyectamos al sistema interconectado central ¿ya? entonces esa es otra manera en la cual uno puede guardar energía a través de la energía potencial y otra manera es guardarla como hidrógeno si a mí me sobra energía puedo electrolizar agua y guardo ese gas y después lo reconvierto a energía eléctrica ¿mediante qué cosa? mediante mis celdas la celda de combustible es un dispositivo que genera potencia el electrolizador es el que toma la energía eléctrica y genera hidrógeno ¿ya? entonces la electrólisis del agua justamente es una manera de poder generar hidrógeno y de poder almacenar por lo tanto debido a que acá ingresa una cierta potencia eléctrica que va a generar gas hidrógeno yo puedo tomar este gas y guardarlo y dentro de ese gas dentro de sus enlaces químicos hay energía que provino de la energía eléctrica que yo usé para electrolizar el agua por lo tanto el hidrógeno es un compuesto o molécula de almacenamiento o se puede guardar por lo tanto miren fíjense en esta relación tenemos la celda de combustible que genera entonces la celda yo la alimento hidrógeno y me genera corriente eléctrica pero en algún momento del día yo esa energía no la necesito tanto porque no hay un pic de consumo como en la madrugada y esa energía yo la tomo y genero hidrógeno de vuelta y lo guardo en un estanque y ese hidrógeno después lo meto en una celda de combustible y lo uso en horas que son necesarias entonces la celda de combustible y el electrolizador son los dos elementos fundamentales de la economía del hidrógeno y eso es lo que se está hablando del hidrógeno verde el paradigma energético tiene que cambiar y a nivel mundial cómo está cambiando a través de la economía del hidrógeno y estos dos elementos o estos dos sistemas son claves y acuérdense de esto el electrolizador y la senda de combustible son claves se van a acordar de mí después más adelante porque son los dos son los dos artefactos que cierran la economía del hidrógeno por un lado el electrolizador lo que hace es tomar energía que yo no estoy usando y la almacena como hidrógeno y después cuando sea conveniente producir corriente eléctrica yo tomo el hidrógeno lo convierto a energía eléctrica de vuelta a través de celdas de combustible ¿ya? por eso Chile se quiere convertir en exportador de hidrógeno en exportador de hidrógeno verde ¿ya? hidrógeno verde significa que a través de energías renovables vamos a generar hidrógeno ¿ya? ¿cuál es el problema de esto? déjenme ver qué es lo que continúa y vamos a hablar de eso ¿cuál es el problema de la generación de hidrógeno verde? dos noticias y las noticias que han aparecido últimamente fíjense las zonas que quieren convertirse en las zonas de Chile que quieren convertirse en exportadores de hidrógeno verde región del Bío Bío mucha agua dulce y región de Magallanes reservas de agua dulce tenemos los campos de hielo por allá ¿ya? y agua dulce no nos sobra no nos sobra el agua dulce nos sobra agua salada entonces la solución para poder generar hidrógeno de manera más sustentable es desalar agua o desalinizar agua y esa agua dulce tiene que electrolizarla pero eso aumenta los costos de producción y ya no podríamos vender hidrógeno a tan bajo costo entonces pónganse a pensar pónganse a pensar de que cuando cuando a ver donde tengo la reacción cuando el hidrógeno pasa por una celda de combustible se mezcla con los iones o dos menos etcétera pero la reacción general es que el hidrógeno con el oxígeno produce agua si nosotros como país vendemos esto ¿qué estamos vendiendo en el fondo? estamos vendiendo agua y estamos exportando agua dulce por lo tanto esa es una de las limitaciones del hidrógeno verde pero nadie lo ha dicho ¿ya? y eso es preocupante preocupante porque fíjense que no es el norte no es otra región son las regiones del sur las que tienen mayor cantidad de agua las que quieren generar la mayor cantidad de hidrógeno verde ¿ya? entonces yo lo vendo como gas ¿pero qué estoy mandando hacia Europa? estoy mandando agua porque estoy tomando esa agua dulce la electrolizo y la mando como hidrógeno ¿ya? la mando como hidrógeno pero la fuente donde se obtuvo es agua dulce y en Chile tenemos zonas que no tienen acceso al agua entonces ese es uno de los problemas de la generación de hidrógeno verde nos queremos volver exportadores de hidrógeno verde así que ojo con ese tema ¿ya? la economía del hidrógeno como les decía tiene el hidrógeno como actor central el hidrógeno se puede almacenar y se puede almacenar en tanque o en carrier de tipo inorgánico u orgánico que de ahí les voy a hablar de eso está el tema del transporte la distribución en el hidrógeno es un gas peligroso es un gas que cuando ustedes lo encienden no da color y es explosivo ya ese es uno de los problemas el hidrógeno también genera potencia eléctrica a través de este elemento central que son las celdas de combustible para consumo domiciliario transporte electromovilidad y para consumo industrial y a su vez tenemos los electrolizadores los electrolizadores de donde toman la energía ojalá que de la fuente solar toman agua ya para para poder electrolizar el agua y finalmente que es lo que que es lo que producimos producimos hidrógeno hay otra vía para producir hidrógeno a través del carbón hidrocarburos que son combustibles fósiles puedo producir hidrógeno mediante la gasificación y ahí producimos este compuesto llamado sin gas que es monóxido con hidrógeno ¿ya? pero eso eso es la economía del hidrógeno hay una nueva normativa ISO acerca de la distribución y del transporte entonces necesitamos elementos claves la producción la generación y el almacenamiento una forma de poder guardar el hidrógeno porque guardar el hidrógeno en en estanques es peligroso y ahora que ocupa mucho espacio ya porque un gas que es difícil de comprimir necesitamos unos estanques bastante resistentes y es peligroso tenerlo almacenado ya pero una empresa alemana llamada Hydrogenius lo que hace es tener estas plantas de tipo modular que están construidas en galpones en ¿cómo se llaman estos? en estos contienen en container ya ahí ustedes pueden ver un container tiene arriba aerogeneradores y tienen paneles fotovoltaicos y con eso se abastece lo que hacen es un proceso de hidrogenación y de deshidrogenación y para eso ocupan unos compuestos orgánicos llamados carbasolas carbasolas tienen varios anillos pero si yo con un catalizador y alta presión yo le inyecto a alta presión hidrógeno se forman insaturaciones ya o doble enlace acá entonces ahí es donde empiezan a almacenar hidrógeno cuando yo tengo entonces estos dobles enlaces hidrógeno y desaparecen los dobles enlaces entonces yo ahora tengo más hidrógeno acá entonces hay procesos en los cuales yo aumento la presión 70 bar como dice hidrógeno o 70 atmósferas ya y a a esa temperatura a esa presión yo hidrógeno el compuesto entonces al hidrogenarlo y al colocarle alta presión de hidrógeno está guardado químicamente en los enlaces pero yo después de los 70 bar hago una caída de presión a un bar y se libera el hidrógeno gaseoso lo que utiliza esta empresa es un compuesto llamado N-Til Carvasola y es un líquido finalmente verde que tiene una densidad de almacenamiento de 624 metros cúbicos medido en condiciones normales de presión de temperatura de hidrógeno por cada metro cúbico de S-N-Til Carvasola entonces fíjense que yo puedo almacenar 624 metros cúbicos de gas por cada metro cúbico de esto por lo tanto tiene una capacidad comparable a comprimir el hidrógeno a 2000 bar por lo tanto es una de las alternativas que la economía del hidrógeno puede usar es almacenar hidrógeno en lo que se llaman carriers orgánicos o carriers químicos son sustancias que pueden almacener en su enlace de hidrógeno actualmente algunos países ya se han estado aventurando a la electromovilidad y el primer auto que usó celdas de combustible para y se iban a abastecer a unas centrales que alimentaban hidrógeno es el Toyota Mirai que es un auto de la compañía Toyota que es el primer vehículo con celdas de combustible y producido en masa anteriormente el Toyota Mirai la primera versión era de prueba una prueba piloto pero este es el primer auto que se abasteció con celdas de combustible ahí pueden ver el esquema tenía tiene una parte en la cual nosotros alimentamos con oxígeno en un tanque de hidrógeno alta presión y pasa a un lugar que son fuel cell stack o un stack de celdas de combustible y varias celdas una al lado de la otra eso significa y fíjense que lo que hace la celda de combustible es generar potencia pero esa potencia la va a usar en mover el motor pero si el motor no lo necesita lo mandamos a una batería de litio y cuando necesitemos o se nos esté gastando el combustible la batería lo tira hacia el motor de nuevo entonces es un sistema híbrido celda de combustible y batería tenemos un sistema de almacenamiento y un sistema de producción de celda de combustible ¿qué es lo que hizo posible esto? las celda de combustible antes eran muy muy pesadas y eso que es lo que producía de que el auto también consumiera más corriente y no se hacía vendible el modelo pero al poder desarrollar nuevos materiales cada vez más livianos y con mayor potencia se pudo industrializar y vender de manera masiva este Toyota Mirai que el auto que anda a celdas de combustible ahí está el esquema de la celda de combustible estas celdas de combustible se llaman PEM no son como las que les mostré en el esquema lo que tienen acá es una membrana polimérica y esa membrana tiene un nombre comercial que se llama Nafium el Nafium es un polímero que lo que hace justamente es conducir estos iones H más que va a el Cm entonces las reacciones son las mismas por un lado yo alimento aire u oxígeno lo alimento por ahí por este lado alimento el hidrógeno entonces se producen reacciones hidroquímicas que generan electrones y eso va al motor va a la batería etc. otra de las ventajas es que este auto se puede rellenar aproximadamente en 3 minutos un tiempo mucho más corto que las baterías de litio si se dan cuenta acá en Chile ya andan autos eléctricos pero en primer lugar encontrar una estación con el enchufe para que puedan cargar en Santero y Poca son como 4 estaciones lo más que hay siempre están llenas o mal mantenidas entonces no se ha fomentado mucho la electromovilidad acá en Chile ya por ese tipo de limitantes y lo otro es que funcionan las baterías de litio y demoran en cargarse las baterías de litio igual están en constante perfeccionamiento y cada vez son menores los tiempos de carga ya pero de todas maneras aún se demoran mucho y este auto lo único la diferencia que tenía justamente de que demora poco tiempo en cargarse bueno espero haber haberles dado un poco de información acerca de cómo está el contexto energético y de las nuevas tendencias y cualquier tipo de consulta me la pueden hacer ahora profe considerando que Chile está pasando por una crisis hídrica entonces el hidrógeno verde a la larga podría en realidad ser perjudicial en ese sentido claro la crisis hídrica de Chile fíjense que afecta a regiones más del de la zona central ya central centro norte centro sur pero no de la zona austral ni de la ni de la región del bio bio si vamos más al sur entonces claramente una de las ideas que se tenía para poder dar solución a la crisis hídrica era la creación de una carretera hídrica es decir que tomamos agua que abunda en el sur porque el agua todavía abunda en el sur y mandarla a través de tuberías hacia el norte eso por qué se desechó o por qué lo encuentran técnicamente poco factible por la evaporación que ha sufrido el agua en el camino pero justamente una de las cosas que no se habla del hidrógeno verde es eso si estamos viendo fuentes de agua dulce con la cual nosotros vamos a electronizar esa agua dulce y vamos a mandarla hacia afuera estamos exportando agua hay agua que no nos sobra ahora por qué por qué no se ha dicho no sé no me voy a aventurar a una respuesta pero también existe poca información en la ciudadanía acerca de lo que es el hidrógeno verde y de cómo se obtiene porque a alguien le dicen hidrógeno sabe que es un gas que es explosivo pero no sabe que va a provenir del agua tampoco se sabe de qué agua va a provenir la vamos a sacar del agua dulce porque como les decía la única manera en la cual Chile se vuelva líder de exportación de hidrógeno verde es que los costos de producción sean bajos si los costos de producción son bajos entonces la demanda extranjera va a ser alta y me van a comprar a mí y no a otro país pero en el fondo no voy a estar electrolizando agua desalada de las costas que nos abunda sino que voy a estar electrolizando agua dulce es un problema ¿alguien tiene más consultas? profe con lo que dijo la compañía y también usted al fin y al cabo cualquier energía que podamos producir o que podamos empezar a perfeccionar va a tener un costo beneficioso como también desfavorable para nosotros aunque va a afectar nuestra continuidad aquí en la tierra y al fin y al cabo va a pasar algo entonces tanto o se arriesga o se pierde ¿cierto? pero ¿cuál es el costo de pérdida? Sí todo tiene su costo beneficio ya yo como les digo una de las una de las formas que creo yo de que sería lo más correcto hacer sería adoptar la economía del hidrógeno porque finalmente el resultado de una celda de combustible cuando toma el hidrógeno y lo convierte en potencia eléctrica lo que se desecha es agua no se desecha CO2 no hay un subproducto CO2 y eso no va a contribuir al calentamiento global entonces la adopción de la economía del hidrógeno como modelo de producción de potencia eléctrica es lo mejor que se puede hacer que Europa tiene bastante experiencia en eso y ya está bastante adelantado ¿ya? pero la forma en la cual producimos el hidrógeno es el problema hay bastantes formas de producir el hidrógeno hay hidrógeno que viene de fuentes fósiles ya es decir del reformado de carbón de metano se produce gas de síntesis ¿ya? esto también tomar agua y producir hidrógeno pero depende del agua que tomamos yo creo que se debería hacer un esfuerzo aunque los costos de producción aumenten o incrementen de desalinizar el agua así como lo hacen países de de la península de Ávita desalan agua y esa agua desalada poder electrolizarla pero vender agua dulce creo que es un daño para el país ¿alguna consulta? ¿pueden preguntar al chat si quieren? profe igual son pocos yo por lo que he leído son pocos los países que producen hidrógeno verde ¿será por algo negativo más que positivo? lo que pasa es que para producir hidrógeno verde nosotros necesitamos tener acceso a energías renovables y en eso Chile es un país favorecido Chile tiene las mejores radiaciones para poder producir energía fotovoltaica en el norte tiene condiciones climáticas favorables en cuanto a vientos para producir energía eléctrica proveniente de generación eólica tiene la posibilidad de generar energía mareo motriz energía geotérmica entonces eso es lo que beneficia Chile para la generación de energías renovables y por eso se quiere generar hidrógeno verde a gran escala en Chile porque Chile tiene esa facilidad o sea nosotros tenemos condiciones climáticas y atmosféricas favorables para la producción de energía renovable y por eso nosotros podemos con esa energía renovable alimentar electrolizadores en masa y generar en masa hidrógeno no todos los países tienen esa condición por ejemplo en Europa en Europa fíjense que son países bastante llanos tienen clima muy mediterráneo no tienen buenos vientos no llega buena radiación solar entonces no todos los países tienen la facilidad de producir energía renovable y por eso no exportan hidrógeno verde ni tampoco generan hidrógeno verde porque su acceso a energía renovable es limitado pero Chile no Chile es un el paraíso de las energías renovables gracias profesor ya de nada me preguntan acá si la homosis inversa es una alternativa para usar el agua de mar si la homosis inversa es el proceso que usan en la industria minera ya y también usan en los países como Dubái ya usan la homosis inversa pero la homosis inversa tiene el problema que consume mucha potencia eléctrica entonces quizás claro si Chile podría producir su propio hidrógeno verde y podría exportar hidrógeno verde pero debido a que consume más potencia eléctrica la homosis inversa se incrementan los costos de producción ya por eso Chile está pensando en vender hidrógeno verde barato porque va a venir de agua que ya no tiene ninguna sal pero justamente si nosotros tomamos agua de mar y producimos y a través de un proceso homosis inversa producimos agua dulce y electrolizamos eso se incrementan los costos de producción pero yo diría que es la forma menos dañina para la situación un país tienen más consultas bien yo creo que estamos como en el tiempo te agradecemos mucho Isaac aprendí mucho en tu clase así que nada muchas gracias te estaré invitando nuevamente en una nueva versión del curso ya gracias buena clase dice Rodrigo Pérez por ahí bien así que chicos los liberamos recuerden que el jueves tienen presentaciones y cualquier duda que les haya quedado con esta presentación no sé si les puedes dar tu correo le voy a escribir acá en el chat del correo ahí está y días a arroboten.cl gracias 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 Gracias.